Un año más el desfile con Cardón a beneficio de FAOP. Año a año tratamos de que cada vez salga mejor. Vestido asebrado, muy bueno. Ropa suerta, fresca. Me gustó mucho lo blanco, lo que se viene para el verano. Los colores fuertes, los estampados. Una camisa de cuero que me encantó. Tiene brillos, tiene color. El primero largo, es más, le saqué fotos para acordarme, para ir después y comprarlo.